Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Cubot King Kong X. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego de aquí seleccionamos la pestaña más abajo. Aplicaciones debería estar por aquí. Bueno, es una de ellas de aquí, Aplicaciones. Luego más abajo pulsamos la última opción Acceso Especial de Aplicaciones y de la lista seleccionamos Instalar Aplicaciones Desconocidas. Ay, perdón, esta opción, Instalar Aplicaciones. Bueno, y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Chrome. Pulsamos la aplicación, activamos esta opción aquí a la derecha y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.